La Universidad Autónoma de Tamaulipas dio un paso importante para contribuir en proyectos de energías renovables en la zona norte de nuestro país. Esto será posible gracias a la alianza que formalizó la UAT con la empresa internacional Landis Sangir, filial de la marca Toshiba, líder mundial en soluciones y productos enfocados al manejo y administración de energía. La firma de este trascendental acuerdo en favor de los planes de energías renovables se firmó en las modernas instalaciones de la empresa Landis Sangir, especialista en la fabricación industrial de medidores de energía eléctrica. Como primer paso de este convenio, la UAT, a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Reynosa Rode, participará en un proyecto de energías renovables con expertos en ingeniería industrial, medio ambiente, seguridad y electrónica. Por su parte, Sabina Miranda Martínez, gerente de recursos humanos de la empresa, reconoció el esfuerzo y la colaboración de los universitarios y su rector para sumarse a apoyar una gran necesidad social de nuestro tiempo, como lo es la conservación y producción de energías renovables. Estamos muy contentos de poder hacer este convenio por la escuela. Sé que va a ser un ganar-ganar para todos, tanto para ustedes como para nosotros, para nosotros más, el poder contar con una escuela con un prestigio muy, muy alto que se tiene aquí en Reynosa. Y queremos agradecerles bastante el que estén aquí con nosotros. Muchas gracias y les reitero el honor y el agradecimiento para que estén aquí con nosotros. Además de la firma de este convenio, el rector de la UAT, acompañado de sus colaboradores, realizó un recorrido por esta planta industrial en donde conoció a detalle cada uno de sus procesos de producción. Ahí dijo a los ejecutivos de Landis and Year que la UAT participa entusiastamente en este convenio, sabedor de que con sus maestros, investigadores y alumnos, aportarán todo su potencial en favor de las políticas de la agenda energética en nuestro estado. Me congratulo mucho a nombre de la universidad y les doy las gracias por darnos la oportunidad de colaborar con ustedes y apoyarlos en lo que ustedes consideren. La universidad está transformándose, está cambiando. Para la universidad es mucho, muy importante el estar en contacto con su comunidad.